¿Qué tal amigos? Los saludo con el gusto de siempre en esta ocasión desde las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento de Monterrey, Nuevo León. El escenario donde se está realizando el atletismo en sus diferentes categorías y modalidades. Desde aquí vamos a tener 30 minutos más intensos de la información de los deportistas sonorenses a través de Capital Deportiva. Acompáñenos porque vamos a tener entrevistas, resultados y por supuesto información del ámbito local que se ha generado durante la semana. Así que aquí arrancamos Capital Deportiva. El atletismo sonorenses consiguió cuatro medallas de oro en el inicio de la Olimpíada Nacional en acciones de la pista de la Unidad Deportiva del CARE. El oro fue para el velocista Héctor Ruiz que se ahorró de su ciclo nacional olímpico coronándose en los 100 metros planos. La otra la consiguió la lanzadora de bala Verónica Luzonía. Así mismo se consiguieron par de oros en los relevos sub-23, tanto varonil como femenil. Ruiz Dora me voló en la pista con un tiempo de 10.50 segundos para cruzar la meta, primero que nada en los 100 metros planos en la categoría sub-23, superando al veracruzano Juan Alaraniz y al regiomontano Víctor Pérez. Sonora también se llevó los dos oros en los relevos 4x100 femenil y varonil, algo que no lograba Sonora desde hace 8 años. El tiempo de los relevos varonil 40 segundos y 50 centésimas se estableció como nuevo récord nacional dentro de esa distancia y en esa categoría, quedándose incluso cerca de la marca mexicana de primera fuerza. El relevo lo conformaban los honoreces Jesús Espinoza, Jesús Gómez, Sergio Rentería y Héctor Ruiz. La plata fue para el Durango y Veracruz se decodó con el bronce. Sí, la verdad, sabía que iba a ser una carrera fuerte, porque vine Alaraniz de Veracruz, Iba Moreno, Víctor y un amigo de Roberto, que tiene muy buenas marcas. Y pues estuvo bien la verdad, yo pensé que iba a ser el mejor tiempo, pero no se pudo, yo me sentí muy bien la verdad. ¿Cómo vienen de ese par de competencias de la Universidad para esta sierra de europea en este mes de mayo? Pues es una competencia de preparación que igual queremos ganar, porque igual este es mi último año de Olimpiad y me quería despedir con broche de oro. Y gracias a Dios si se pudo, en el 100 ya obtuve oro y esperemos que en el 200 va a ser una buena marca. Aún me queda en relevo con los por 100 más tarde. Pues la verdad estoy muy motivado, porque hemos competido, hemos hecho buenas marcas y pues la verdad esperamos correr una buena marca en el primera fuerza para poder ir a Panamá. Mientras que el lanzamiento de disco categoría Sus 16, la original de Villajuares, Verónica Luzanilla, se alzó con el centro con apenas su segunda Olimpiada Nacional, por realizar un disparo de 48.92 metros. Siento bien, aunque no cumplí la meta que traía puesta, no pude volver a romper mi récord. ¿Platicamos un poco cómo fue toda la preparación para este proceso y llevarte la medalla? Pues ya después de regional, después de Nayarit, subieron y bajaron las cargas para descargar. ¿Cómo viste a la competidora del Estado de México, que era una fuerte rival para ti? Pues la vi bien, compitió muy bien. Oye, ¿qué es lo que viene para ti en cuanto a competencias o otras pruebas que intentas? Pues mañana voy a lanzar bala, pero ya no hay más competencias con este disco. Subieron un poco las cargas y después ya una semana antes de venirme, bajaron. ¿Cómo viste todo el año de competencias para ti? Bien, todo el año estuve entrenando bien y en el regional no me había ido muy bien, había lanzado 40, pero me recuperé. ¿Qué tanto te has servido a entrenar con el cubano, tino particular? Mucho. He mejorado 12 metros en un año. ¿Y cuál es tu meta para este 2015? Este, pues ganar con el disco de un kilo, el otro. Amigos, gusto en saludarlos. A través de la promoción deportiva de Telemac, tenemos el gusto de platicar con las ganadoras de la medalla de oro en el relevo 4x100, categoría SU-23. Vamos a conocerlas a cada una de ellas porque las cuatro lograron la medalla para el Estado de Sonora. Primeramente vamos a saludar a Betsuba Cortés. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Muy feliz. Muy bien, otra medallista es Diana Ruiz, hermana de Héctor Ruiz Dorame, también doble medallista en esta ajusta a nivel nacional. ¿Cómo estás, Diana? Pues muy contenta por nuestra medalla. También vamos a tener gusto de platicar a Viviana Clark. Viviana, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes de esta medalla? Muy bien, muy feliz por nuestra medalla. Y también María Talamantes, quien también participó en esta ajusta a nivel nacional. María, ¿cómo estás? Muy bien, orgullosa de nuestros compañeros, que sí se pudo y buenos resultados. Oye, pues Diana, vamos a arrancar contigo porque tú fuiste una de las que también fue clave para conseguir la medalla de oro en los relevos. Platícanos un poco cómo fue el esfuerzo durante toda la carrera. Pues muchas gracias y considero que nuestro olor fue gracias a que estuvimos todas muy, enseñamos muy bien los cambios, que en el regional los teníamos bien ensayados. Y ahorita ya para venir al nacional afinamos ya detallitos y ya todo salió perfecto, todo justo al plan. Pensuda, pues platícanos también después del regional, ¿cómo se trabajó para venir aquí a Monterrey? Pues la verdad, cada una de nosotras somos de diferentes lugares y pues unidas siempre echándonos la mano una con otra, dándonos consejos, entrenando los cambios y principalmente confiando en cada una de nosotras porque pues es trabajo de cuatro, es cuatro por cien. Y también Viviana, la vimos participar en Tijuana. Viviana, platícanos un poco qué se siente subirse al podio con esta medalla. Ay, pues yo ahorita estoy muy feliz, muy contenta por el logro y a echarle ganas para lo que sigue. Muchas gracias. María Talamante fue la, pues la velocista que cerró este relevo. Platícanos María, ¿qué se siente por vencer a Sinaloa y a los otros estados? Pues bien, bien contenta, orgullosa y pues feliz por los resultados y las compañeras que se esforzaron para poder lograrlo. Pues muchas felicidades también para ustedes, para los padres de familia, para sus entrenadores. Y esta fue la plática con el relevo cuatro por cien, categoría sub-23, aquí en Monterrey, Nuevo León. Por Noely González, de Nuevo León. Por Noely González, de Nuevo León. Hasta aquí vamos a llegar con la información referente al atletismo que se ha generado en las primeras jornadas dentro de las categorías juveniles mayores. Así que después de la pausa comercial aquí en Capital Deportivo vamos a tener más información referente a la participación de los honorenses en la justa a nivel nacional. Pausa y continuamos.